¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Uh! ¡Je, je, je! Olé, 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 olá Los realistas se van, colonia nunca más Esperen, por favor, que esto no terminó Y esta revolución apenas comenzó Brindemos, ya triunfamos, estamos en la gloria Yo no diría eso, no, canten aún victoria Vamos, don José, descansen los laureles Que América ya es libre, y eso no hay quien lo quiegue En este tipo de festejos hay mucho por hacer Y el capitán realista, ¿dónde se fue a meter? Que el dúo, que el perfil, o Jiggin, San Martín Que el mundo sepa así, ¿quién manda ahora aquí? Los realistas están tramando un sucio plan Mejor ir al Perú, y ahí sí ¡Chin, chin! ¡Salud! ¡Chin, chin! ¡Chin! ¡Chin! De cáncer los laureles Que América ya es libre, y eso no hay quien lo quiegue En este tipo de festejos hay mucho por hacer Y el capitán realista, ¿dónde se fue a meter? Que el dúo, que... Esperen por favor, que esto no terminó Y esta revolución, apenas comenzó Brindemos, ya triunfa Olé, 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 olá Los realistas se van, colonia nunca más La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vamos, estamos, en la gloria Yo no diría eso, no, canten aún victoria Vamos, don José ¡Chin!